Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entrega a tuyos criaturas, mensaje y la fe de vos. Vos tenéis, dulce señora, remedio muy adecuado para libertar al hombre del río y del pecado. Oh Virgen de Concepción, Madre querida de Dios, entrega a tuyos criaturas, mensaje y la fe de vos.